entonces como ven acá ya nos está imprimiendo entonces acá vamos a ponerle el nombre de todas nuestras variables nuestra variable edad, pero primero vamos a terminar de ponerlas nuestro booleano y nuestro decimal acá sería nuestro nombre más apellido a ver, parece que así me concatena y si miren me está concatenando con este símbolo más entonces si yo le pongo acá un espacio miren, ya me está generando un espacio entonces así es una manera también de concatenar lo que es log mira, acá me está concatenando mi string voy a ponerle acá un más y acá vamos a ponerle variable tipo string entonces definir estas variables tener bien en claro estas variables nos va a ayudar mucho al momento de trabajar y hacer nuestras funciones vamos a ponerle edad y vamos a ponerle decimal dos puntos espacio y vamos a ver cómo está que nos muestra nuestro console.log entonces ahí miren ya nos está mostrando nuestras variables y su tipo ahora también acá también podemos declarar variables por ejemplo podemos declarar variable no sé a cumpleaños y le podemos poner que sea igual a uno y ponemos enter luego vamos a hacer que cumpleaños perdón que edad sea igual a edad más cumpleaños para decir que ha cumplido un año más y ahora si pongo edad me va a salir 25 ya no 24 como acá acá también podemos modificar los las operaciones que hacemos acá ahora vamos a ver cómo podemos sustraer el texto lo primero que vamos a hacer es crear una variable poner por ejemplo sustraer pongo sustraer pongo igual y acá voy a poner el nombre de la variable que quiero sustraer por ejemplo voy a poner nombre pongo punto sub y acá voy a colocar lo que quiero sustraer ¿no? por ejemplo esto es el número o la ubicación de la cadena que quiero sustraer y esto es el número de letras que quiero extraer entonces ¿qué pasa si pongo por ejemplo 1 y 2? no pasa nada porque no lo he imprimido entonces acá lo voy a imprimir pongo sustraer y acá voy a ponerle el nombre del sustraer sustraer acá me aparece un error con esta palabra con esta variable sustraer traigo el nombre pongo pongo la función subsstr y acá pongo donde quiero iniciar y el número de letras que quiero extraer acá como ven tres letras y comienza desde la D si pongo cero comienza desde el inicio entonces me voy a capturar las tres primeras letras otra función importante es convertir los nombres a mayúscula y minúscula las variables entonces vamos a poner variable mayúscula va a ser igual a nombre punto esto lowercase esta es minúscula esto upper es mayúscula siempre cuando hay función no nos olvidemos de estos dos parámetros que es para recibir cuando toquemos el punto de funciones van a ver porque siempre va acompañado de esto estos son los parámetros que vamos a recibir entonces actualizamos vamos a imprimir el nombre en mayúscula vamos a imprimir el nombre en mayúscula nombre en mayúscula y acá vamos a ponerle el nombre de la variable mayúscula actualizamos y acá ya me aparece el nombre en mayúscula lo mismo hago acá pongo minúscula y acá en vez de looper pongo el lower acá igual pego pongo minúscula y pongo acá nombre en minúscula y acá ya me aparece el nombre todo en minúscula estas propiedades son muy importantes para ahorrarnos tiempo de codificación ya nos las trae lo que es javascript nos trae estas funciones ya por defecto también también podemos combinar estas funciones por ejemplo pongo con bar mayúscula con a la cadena sustrae una pregunta primer esto es que para todo todo tipo de 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 variable siempre se define con bar cierto es que no me acuerdo si todo lo que las variables en javascript siempre se comienzan con la con la palabra bar todas las variables ahora también hay constantes las constantes serían así definidas así también igual ¿no? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es una constante como monstruo su nombre mismo lo dice son constantes como su mismo nombre lo dice son constantes esa es la diferencia ¿no? nosotros utilizamos variables porque cambiamos el valor en cambio cuando es una constante no te va a dejar cambiar el valor más adelante vamos a ver las constantes y por qué se utiliza por ejemplo acá pongo mayúcula y vamos a ponerle pero mayúcula combinado con sustrae entonces vamos a ponerle igual vamos a ponerle acá el nombre vamos a copiar esto y acá le vamos a poner y acá le ponemos punto el upper el upper es con upper lo vamos a hacer upper cast el símbolo siempre no se olviden de este símbolo al final y vamos a imprimir esta variable combinada combinando las funciones ponemos acá mayúscula sub y acá como ven nos imprimen las dos primeras letras y mayúscula así podemos jugar con las variables combinar las vocales más funciones el siguiente punto que vamos a ver va a ser el de acá perdón va a ser los operadores matemáticos y luego vamos a comenzar a trabajar con la condicional lib con el for con el for in con el while con el array que los array ya tienen que ver más parecidos los objetos luego con funciones y con alert con prompt alert es lo que hemos visto pero prompt es una oportunidad que le da al alert para pedirle datos al usuario y eso lo vamos a ver más a detalle más adelante no espero que les haya servido a la clase